Impactante, trágica, inspiradora. La verdadera historia de un ídolo. Una aparente vida perfecta que estaba muy lejos de serlo. Talento, éxito, fama, poder, dinero, excesos, depresión, violencia, intentos de suicidio. Y un atentado que cambió su vida para siempre y que lo dejó imposibilitado de seguir figurando en los grandes estadios del mundo. Hoy vive bajo la sombra de los recuerdos y sometido por su propia familia y representante, explotación, maltrato, robo y otros actos que podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. Este es un trabajo de investigación periodística y es también un grito de auxilio al mundo para que alguien haga algo por Salvador Cabañas, antes de que sea demasiado tarde. Urgente, Expediente Salvador Cabañas. Disponible en Amazon a partir del 22 de diciembre. Gracias por ver el video.